Zorros Dorados de Jalapa buscará como visitante cerrar de manera perfecta la temporada regular cuando visite este próximo viernes 13 de mayo a Borregos del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla en actividad de la Conferencia Blanca Categoría Juvenil de la Organización Nacional de Fútbol Americano Estudiantil, la UNEFA. Ángel Levi Vargas Morales, Head Coach de la organización, habló sobre el próximo encuentro. Los chicos han trabajado, hemos ido escalón tras escalón, así nos los planteamos al principio de temporada, ir mejorando partido tras partido. Afortunadamente seguimos invictos, vamos a la última jornada de la temporada donde vamos contra el rival, uno de los más difíciles, que es el Tec de Monterrey Campus Puebla y bueno, pues ahí es donde nosotros vamos a buscar ser locales en lo que es semifinal y si Dios quiere y salimos avantes, buscar la final aquí en el Dorado Sports Center contra uno de ellos dos, que sea Borregos o Bulldogs, a los cuales ya vencimos hace una semana aquí en nuestro campo. Respecto a la actividad de las categorías infantiles, mencionó... Y bueno, pues también vamos a incursionar en UNEFA, tenemos una temporada a la vuelta de la esquina, empieza el 27 de junio y estamos a marchas forzadas trabajando para que los chicos lleguen en su mejor nivel de preparación. Vamos a tener cuatro categorías, este año UNEFA tiene cuatro categorías en todos los equipos. Vargas Morales concluyó mencionando que para las categorías infantiles se encuentra activo un programa de becas para los interesados en formar parte de la organización Auri Negra. Para más deportes, Erick Salgado Pérez.